En este día la caravana de teatro en Telón presente honrándonos con su presencia en nuestra bella Orquídea de los Andes. Hemos querido llegar a todas las instituciones educativas, compartir lo que nos ofrece la caravana teatral con toda nuestra niñez, con toda la juventud de Piñas. También hay una, una vaquita y las vaquitas hacen... ¿Cómo hacen las vaquitas? Me voy por detrás de este aparato porque... Igual me da... Y entonces las vaquitas están ahí... ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo les gusta el templo? Es brincar hoy... Y está ahí... ¿También hay un...? ¿Saben la canción de los poquitos? ¡Sí! ¡Ahí vamos! Les da la comida y les presta abrigo... Y está ahí el pollito... Pero ahí donde yo vivo también hay, así como aquí, unas colinas, ¿ah? Unos cerros... ¡Más! 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 ¿Qué más? ¡Más! ¡Más! ¿Les gustan las tortillitas de maíz? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Más! 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 ¿Nos llama, compadre! ¡Companedre Manuel! ¡Sin! ¡Manuel! ¡Companedre Manuel! ¡Companedre Manuel! ¿¿Usted a o og c mmm?! ¡Si tu no! ¡Manuel, es una barba negra y un hombre...! ¡Dejenme buscar enseguida al señor barba negra! muy difícil aquí en Pina todos sabrán Pino no hay barba negra señor ay ayúdenme a buscar a mi compadre porque tengo un problema grandísimo señor no no ha sido barba negra la cámara de la negra no ha sido bien ¿sabe qué? es unaримente como al medicines de la cabeza eh en el grupo de pres입니다 recibe una entrevista se llama el 게xado de более viel que solicitar es un grupo de pres Paula en este grupo de pres襲ita está en pared está en pared ahora bien come on everybody come on come on everybody come on come on come on come on come on come on ¡Gracias! 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 ¡Gracias!